Esta conferencia trató de contribuir a un cambio de esa lógica pendular que aquejó a nuestro país durante décadas. Profundizar el modelo también significa modelizar lo profundo, corregir lo que haga falta y hacer que funcione tan bien que no pueda ser cuestionado desde lo formal. Hace unos días un amigo mío músico, estoy seguro que Amado en esto me va a entender, me habló de su viejo metrónomo y me pareció que era una buena imagen para contraponer al péndulo argentino. Mientras que la oscilación del péndulo nos empujó un extremo al otro, la aguja del metrónomo sería capaz de marcarnos cada vez que pasa por el centro el tiempo exacto en el cual ejecutar cada nota. El paso previo, por supuesto, es terminar de acordar entre todos la partitura. Esa es la tarea que se nos presenta. Consensuemos la sustancia para poder articular una Argentina polifónica capaz de ejercer la misma pieza en un compás armónico. Las velocidades del mundo actual nos obligan a innovar en intervalos cada vez más constantes e intensos. El desafío consiste en innovar aplicando la primer persona del plural. innovarnos. Este es el momento de apuntar y apuntalar el proceso de crecimiento, reinventándonos virtuosamente al ritmo de un proceso de desarrollo. La Unión Industrial Argentina, señora Presidenta, está comprometida en hacer un aporte sincero y constructivo para que no dejemos pasar esta vez nuestra hora. Muchas gracias.